La avería en uno de los módulos de desalación del Consorcio de Abastecimiento de Agua de Fuerteventura ha sido reparada este lunes para que funcione de forma manual, saltando el automatismo, ya que han tenido que sacarlo para solventar el problema. La avería en el módulo hacía perder al sistema 290 metros cúbicos a la hora de un total de 1.150, lo que producía una pérdida de producción de casi el 30%, ocasionando graves perjuicios a muchas localidades de la isla. Zonas como La Matilla, Las Parcelas, Guisguei o en la zona sur Marcos Sánchez, Tesejerague o Cardón son las que más han sufrido la falta de suministro. La tardanza en solucionar la avería llega por la antigüedad de los equipos, en los que en algunos casos, como este, es muy complicado encontrar las piezas de repuesto. En este sentido, los operarios han tenido que solucionar el problema saltando el automatismo y haciéndolo manual, a la espera de que llegue la pieza correspondiente. Gracias. 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 Gracias.